Detalles como, por ejemplo, el de la Capilla de San Bernardo, diseñado en Argentina por Nicolás Campodonico. Es un pequeño templo, muy controlado en escala, que si ves desde lejos quizás no llama tu atención. Al estar en medio del monte, la capilla no tiene nada, ni luz, ni agua, ni ningún tipo de conexión a redes. Pero cuando entras, te das cuenta de que algo ocurre y no es por casualidad. En una de sus paredes de ladrillo se va formando una cruz a lo largo del día, representando así uno de los iconos cristianos más reconocidos en el mundo. Lo más alucinante de todo es que si detenemos la imagen al principio, nos daremos cuenta de que esa cruz no existe. En realidad es la proyección de dos listones de madera que están situados en diferentes puntos y nunca se tocan. Este arquitecto ha logrado hacer una cruz que aparece y desaparece por arte de magia solo con luces y sombras.